Hola a todos y bienvenidos a esta segunda unidad que hemos denominado Mi Universidad. En este espacio académico ustedes van a encontrar toda la información relacionada con la Universidad del Quindío. Para nosotros es fundamental y muy relevante que ustedes conozcan a nuestra institución, que puedan conocer cuáles son los reglamentos, cuáles son las normas, cuáles son las dependencias, los funcionarios y toda la estructura organizacional que tenemos en esta institución que va a servirles a ustedes durante el tránsito en la universidad. Es fundamental que conozcan todas las dependencias, que conozcan los servicios que ofrecemos y que pueden ustedes utilizar como beneficio para sus carreras profesionales, que conozcan los servicios de biblioteca, virtualización, centro audiovisual y otros elementos que les van a servir para todos sus trabajos académicos y para su transitar durante la universidad. ¡Gracias!